A sus casi 95 años, Rafael Campos Vives rememoró pasajes de la epopeya que libró por 24 horas a Cienfuegos de la dictadura batistiana. En aquel entonces era marinero y según cuenta Rafael apoyó las primeras acciones del levantamiento popular armado junto a Dionisio San Román y explicó también a las autoridades de Cienfuegos sobre su breve encuentro con Julio Camacho Aguilera, jefe principal de la acción por el Movimiento 26 de Julio. Es un encuentro que ocurre todos los años en fecha próxima al suceso local en reconocimiento a sus protagonistas. José Morafón fue otro de los combatientes cienfuegueros que recibió la sorpresa y pudo relatar a las nuevas generaciones de su rol en una de las sublevaciones de marinos y civiles que trascendió en la historia de la nación. Mayelin del Sol, Notizur.